Me gustan los gatos, son muy hermosos e inteligentes. Siempre quería tener un gato Sphinx canadiense. Los gatos de esta raza son durante tres años. A Kiwi le gusta vivir con nosotros, le gusta la casa y los miembres de mi familia. Me gusta dormirse con ella. Me parece que ella lee todos mis pensamientos. A Kiwi le gusta sentarse en el hombre del papá. Mi gatito es joven y le encanta jugar. Ella piensa que es el ratón. Compramos en Kiwi muchas bolas diferentes. A Kiwi le encanta su nada. Leo en voz alta. Escucha con gran interés. Mi gatito es mi amiga buena. Remenna. Gracias. ¡Gracias!